La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco En esta ocasión son dos provocadores, Andrés Canseco y Ferro Guaya En honor al natalicio que se recordaba hace dos días, el 7 de noviembre de Albert Camus Que es un autor que escribió un libro que se llama El Hombre Rebelde Y también tiene el mito de Sísifo y otros libros más que hablan sobre la rebeldía Entonces justamente en honor a eso hemos titulado la temática del día de hoy Y bueno, ya les he cedo la palabra tanto Andrés como Jelo para que nos puedan exponer Tiene 30 minutos para hacerlo y después de eso se abre a preguntas, comentarios, opiniones del público Y para que podamos debatir de manera más abierta Gracias Bueno, primero gracias por venir Siempre es producente creo hablar sobre temas que nos hacen pensar Y nos sacan de nuestro día a día De esa vida monótoma que justamente Albert Camus en algún punto de su obra se refiere Hay que partir de... para poder hablar de la rebeldía Tenemos que partir de un principio, de una pregunta, de una cuestionante que es fundamental Que es si la vida tiene sentido Claramente para Albert Camus la vida no tiene sentido La vida no tiene... la existencia en sí misma no tiene un motivo de ser Nosotros estamos aquí y no tenemos a priori un motivo por el cual estamos aquí Simplemente estamos aquí y vivimos Es ahí que nace el absurdo para Camus Camus dice Somos tan insignificantes en todo el universo Que pasan cosas a las cuales nosotros intentamos darle un punto racional de vista Intentamos explicar o preguntarnos por qué nos pasa esto Y en realidad esa pregunta es caer en el absurdo O sea, nosotros no tenemos la respuesta a esas preguntas Y sobre todo no tenemos una respuesta a qué hacemos aquí en el mundo O sea, a qué se debe nuestra existencia Esa pregunta no la podemos responder Cómo se la responde desde el punto de vista del existencialismo O desde la religión En la religión uno nace porque tiene que en algún punto adorar a Dios Y en algún punto terminar su vida de forma buena para poder irse al cielo Es un fin determinado Albert Camus dice No, eso no existe, eso no es así Entonces ahí, antes de pasarte la palabra Andrés A manera de preguntarte ¿Cuál es la relación entre la rebeldía y justamente el absurdo? Primero, saludarles, muchas gracias nuevamente por estar Y gracias nuevamente Sara por la invitación Sí, a ver, lo mencionabas un poco, ¿no? Este asunto del sentido de ser acá El sentido de la vida Que para Camus no existe como algo demarcado No existe como algo que pueda establecerse Que diga, tú tienes un sentido, un propósito en esta vida Al contrario, ahí aparece la opción Al no haber un sentido La búsqueda de ese sentido La razón que cada uno debe buscarle Se abre entonces como una expresión de la libertad Al no existir un designio religioso o ideológico Como también menciona en este ensayo Que tiene una crítica hacia las ideas soviéticas Entonces el ser humano tiene que hacer uso de esa libertad Ok, es parecido pero no es igual al asunto de Sartreano Eso lo hablaremos en otra ocasión o en los minutos finales Pero sí tiene una connotación personal ¿Por qué? Porque se relaciona a lo que habíamos hablado alguna vez En un otro encuentro El tema de la búsqueda individual del sentido ¿Qué hago yo en este mundo? Lo decía Gelo Con mi existencia pequeña en cuanto a espacio Pequeña en cuanto a tiempo Breve ¿Qué hago con esa libertad? ¿Qué hago con ese sentido? Bueno, elijo Elijo Y en ese sentido elijo también Por las condiciones mismas en las que se encuentra esta vida En esa especie de pulsión de voluntades y de poder con el otro No obedecer al otro Bueno, nosotros Y aquí entramos un poquito al tema del asunto ¿Cómo es que la idea de la rebeldía Que lo dicen las primeras páginas Es la idea de un límite Pero a diferencia de la rebeldía sin causa O de la rabieta como la conocemos nosotros Del capricho La rebeldía implica una conciencia Y es al revés Inclusive Camus se da la vuelta No dice la rebelión nace con la conciencia Es decir, es al revés La conciencia nace con la rebelión Incluso en ese asunto Octavio Paz cuenta En las páginas de itinerario Que le había sugerido Camus Que la traducción no sea rebelde Sino que sea revoltoso Porque tiene otra connotación El hombre que no se deja Hay una palabra en español Que casi no lo usamos Que es díscolo Que no se deja manipular Y aquí tiene una dimensión política Lógicamente Porque entre tantas Entre tantas Fuerzas Entre tanto poder Que va a buscar acabar con Aunque va a buscar dominar La libertad del individuo Una de esas por supuesto es el Estado Es el poder político Y es ahí donde nos encontramos En esa dimensión De lo que dice Camus Porque también hay otras Y seguramente habría tiempo De otra ocasión de comentarlo Está la rebeldía metafísica Está la rebeldía estética Está en todas esas facetas Pero nos quedamos En esta cuestión Con lo político ¿Qué hago entonces? Yo como individuo Que me llamo rebelde Que me llamo díscolo Que me llamo inquieto Que no quiero obedecer Para diferenciarme De esa obediencia pura Y simple De esa desobediencia O rebeldía pura y simple Hacia una desobediencia consciente Y esto un poquito Lo hablábamos otra vez Con otro libro Que también leí Algunos que lo comentábamos Que es el de Trump Que es el asunto De la obediencia Uno puede obedecer Tiene que obedecer En algunas circunstancias Pero no es lo mismo La obediencia del esclavo Que la obediencia Del empleado Hacia el trabajador En la obediencia Del esclavo Toda la carga de ganar La tiene el opresor En cambio La del trabajador Con el empleado Se busca Una obediencia consciente Porque hay un beneficio Para ambos Algo así También podríamos Transporarlo acá ¿En qué momento Yo digo Ya sea En un régimen autoritario O en algún otro espacio De ejercicio de libertad De falta De ejercicio de libertad Digo hasta aquí Ya no más Onfrey Que también es bastante Devoto de Camus Lo menciona No todos pueden darse El No dice el placer No todos pueden darse El baño ese De rebeldía Porque no podemos Él menciona por ejemplo Onfrey En sus experiencias Que dice que tiene Que trabajaba En una fábrica Y que él dice Yo podía renunciar Como lo hice Dice él Le lancé Delantal a mi jefe Y me fui Pero no podía hacerlo Mi compañero de al lado Porque tenía que alimentar Cuatro hijos No podía Y yo tenía que asumir Dice él Un poquito Ya atribuyéndose eso Que esa rebeldía mía También representaba Un poco la rebeldía de él Y esto es lo que nos lleva A una frase Que a mí me gusta mucho De una parte Que me gusta mucho Del hombre rebelde Que es que a pesar Del individualismo Del que hemos hablado Hace dos semanas Hay una cuestión colectiva Porque él dice Que a mí Yo me rebelo Luego nosotros somos Haciendo un juego De la frase de Descartes Pienso, luego existo Yo me rebelo Luego nosotros somos Porque la rebeldía Parte de un hecho individual Pero explota Hacia un hecho colectivo Y es aquí Donde ya podríamos Hablar un poquito Tal vez Trigelo Nos puedas Dar una opinión Sobre aquello De cómo eso trasciende Porque choca Con esa idea Del individualismo Al que se nos quiere Llevar Ya sea como liberales O peor aún Desde esta óptica De la rebeldía ¿Cómo se contagia La rebeldía? Bueno, primero Hay que hacer una diferencia Entre Justamente para cerrar La idea Yo lo denomino La rebeldía marxista De la rebeldía Más propiamente Absurdista O sea Es un fundamento ético Ambas son Respuestas éticas A opresiones La diferencia La diferencia está En que la rebeldía Marxista No encuentra Un límite En base Al individuo Que Camus Si lo encuentra Darlo todo Morir Claro, exacto Camus dice En algún punto El acto de rebeldía Es tomar conciencia Del valor mío De mi propia vida Y de vivirla Entonces yo estoy obligado A reconocerle la vida A la otra persona Entonces Ese es el valor Supremo Yo no puedo rebelarme Y con rebelarme Excusar En mi rebeldía En ese acto de rebeldía El asesinato De otra persona Él dice Sería caer en el absurdo Sería caer Otra vez En esa Laguna mental En ese suicidio Intelectual Y Damos rienda suerte A todo lo que se pueda Generar Y todo lo que fue La revolución rusa Incluso los movimientos Nazi Y Claro Incluso los movimientos Comunistas Como lo que contaba Lo que cuenta Popper Por ejemplo Ahí Popper Cuando O sea Esa masacre Cuando él Todavía era el partido Comunista Dirías que esa rebeldía Hasta la muerte No sería una rebeldía Insensata para Caminos ¿Qué sentido tiene que yo De mi vida Por una causa Si al final Voy a desaparecer? Esa sería La extralimitación En algún punto Sí Pero también Va más allá Porque El El acto De declararme Yo rebelde O sea Decir literalmente No hasta aquí Este es el límite Aquí no cruzo Y Caminos lo entiende Como el acto Metafísico De la libertad O sea Primero nos rebelamos Y después somos libres Nosotros no podemos ser libres Si no nos rebelamos Si no tomamos Conciencia De ese valor De nuestra vida De la vida De la otra persona Y al mismo tiempo Si no Si no avanzamos Sobre ese margen Para poder determinar Justamente Hasta donde llega La libertad Y es ahí Donde se relaciona Mucho el liberalismo Con Con la filosofía De Camus Y en algún punto Muchos autores Se atreven a decir Que en sus últimos años Camus era liberal Era un Liberal humanista En algún sentido Porque él parte De la esencia Del individualismo De su propia rebeldía O sea Yo necesito Individualmente Tomar conciencia De mi rebeldía De mi libertad Para poder Recién Tomar contacto Con el resto De forma consciente Y ahí No sé Salvo algunas excepciones Hay algo Hay una Hay un encuentro Bastante anecdótico Entre los Anarquistas Y Camus Que es algo De lo que siempre Quería preguntarte Es Hasta donde llegó El famoso liberalismo No expresado Conscientemente O expresamente Por Camus Yo creo que Aunque no Aunque Realiza algunas críticas A Nietzsche Tiene mucho de Nietzsche De hecho Era un ídolo Ídolo que tenía Por eso la idea Del nihilismo Si vas a fijar Que su filosofía Para mí Lejos de expresar Un modelo de vida Es la negación Se construye A través de la negación ¿De la negación de qué? La negación De la imposición La negación De modelos tiránicos La negación De modelos totalitarios No llega a construir algo Porque no era su pretensión Entonces Le queda Esa base Un poco Nihilista Total No lo niega todo Pero sí Va por eso La construcción Y fíjate Cómo es esto Inclusive Hace rato Hablábamos De ese tema Del tiempo En uno de sus De sus De sus artículos Que se publica En Combat Caminos dice Ese afán utópico De decirle a alguien Sacrificante Diez Quince años Por un proyecto De vida Religioso Político Lo que sea Encierra una trampa Dice él Porque para lo que Podemos decir fácilmente Diez años Verbalmente Es fácil decirlo Históricamente Es corto Pero para un hombre Es su vida entera Justamente por el absurdo De que yo me puedo caer Con lo que hablábamos Atrás Que yo me puedo caer Bajando las gradas Y morirme Los diez años De ese proceso Que tenía de vida Sacrificando por el futuro O por las siguientes generaciones Era mi eternidad Porque yo no fui más Entonces pedirle Y por eso es que le hace La crítica Al tema De la Unión Soviética ¿Qué sentido tiene Que se sacrifica Diez, quince años? No, eso puede ser mi vida Filosóficamente Metafísicamente Casi ontológicamente ¿Qué sentido tiene Que pedirle a alguien Que se sacrifica Diez años? Puede ser su vida entera Puede ser sus últimos Diez o menos años Entonces por eso mismo Se valoraría El asunto De la libertad Y ahí entra Esta polémica De lo que decías ¿Dónde lo ubicamos? Porque tenemos Esa tentación De ubicarlo políticamente Y para mí Es difícil Porque Si te fijas A ver En cuanto a economía Modelos políticos No eran sus preocupaciones Tenían preocupaciones Más de carácter estético Pero sí Es muy útil En un buen sentido De la palabra Para entender Estos conceptos De libertad El hombre rebelde Es brutal O sea De principio A fin Yo dudo Salvo Alguna parte Que pueda incomodar Que a un liberal Le parezca contrario A su filosofía El hombre rebelde Entonces Creo que por ahí va Por la idea De la negación Y también Y también hace una defensa Casi Irrestricta De la libertad No solamente De prensa Porque bueno Es importante Mencionar Que a diferencia De John Paul Sartre Que después Se lo condecora Como héroe Luchador De la resistencia Y nunca participó Camus la lideró Vivió en alcantarillas Y se escondía En alcantarillas Y escribía Un diario Justamente Para luchar Contra la ocupación nazi Combate También Hace un llamado A una defensa Irrestricta De La libertad Artística Él entendía Que la libertad En el arte Debe ser Absoluta Y total No importa Si ofende A otras personas Pero debe ser Total Porque es la expresión Mediante la cual Uno puede Progresar Y alcanzar Cierto nivel espiritual Y aquí se asemeja Un poco a Rand Muchos me van a decir Sobre todo Los Randianos Me van a decir Que estoy insultando Y blasfemando a Rand Pero tiene Muchas similitudes Con Rand Desde la partida De su metafísica El reconocimiento De la realidad Para poder nosotros Estructurar Rand dice Una ética Camus dirá Una forma de vida Que sea coherente Con la realidad Y que no estemos pensando En vidas Que no van a llegar O que pueden llegar Pero que no tenemos Certeza De que van a llegar Entonces Ahí me llama mucho La atención La defensa Del arte De la prensa Y En algún punto La defensa Que hacía No directamente Pero sí Indirectamente Del comerciante individual En algún punto De sus obras Y sobre todo En sus novelas Resalta En la peste Por ejemplo Resalta Lo importante Que era El comerciante Individual Dentro De esa prohibición De comercial Que algunos De sus personajes No le encuentran Sentido Y son aspectos Que uno Dice Bueno Son notoriamente Liberales Pero también Tiene un lado Más social Más comunitario Donde dice Bueno Es necesario Reconocernos En otra persona No terminamos Nosotros De reconocernos Individualmente Si no nos reconocemos Si no nos reconocemos En otra persona Y en algún punto Nosotros podemos Estructurar O formar lazos Con la otra persona Ahí entendía Que era Muy importante Ahí la diferencia Con RAN Tal vez De formar lazos Con todas las personas Y hay otro Par más Que es importante Uno El tema De la libertad final La del suicidio De hecho Le dediqué El mito de Sisi Sobre eso Y el asunto Del tema religioso Que también Siempre ha tenido Una visión Muy crítica De hecho En sus novelas Y en sus obras Es bastante No furioso Pero como que Siempre fue escéptico A ese tipo De tentaciones Que por supuesto La libertad de culto La libertad religiosa Y aquí se daba Otro hecho Que es también Las circunstancias En las que Él vive Un sujeto Que vive En argel Que es argelino Pero cuya educación Cuya tradición Cuya lengua Es Francia Y se da el hecho Que no solamente Tiene que estar En las medidas De la segunda guerra mundial Sino de los conflictos Entre Francia Y argel Entonces de repente Ahí también Está otro asunto La idea Parece Absurdo Pero La idea De generar Una posición Propia De tener Una posición Propia Estamos hablando De un mundo Que era muy diferente Al nuestro Pero que se parece En que Como que te empuja A posiciones maniqueas O eres un uno O un cero O eres blanco O eres negro O eres derecha O eres izquierda O eres de un lado O del otro Entonces No solamente La figura De Camus Sino su obra Invita a eso Y el hombre rebelde Lo es Que es un rebelde En realidad En esta política No solamente Es el que le dice No a alguien Sino es el que le dice No al otro También Que no es manipulable Fácilmente Y lo traemos Un poquito A nuestra A nuestra realidad Cuando Hay estos grupos O hay estas Estas fechas complicadas Agitadas En Bolivia Que te dicen No tienes Estás con Con el vaso Estás con Con el comité O estás con Creemos Ahí tienes Porque si no Eres un enemigo O si no Eres del otro O sea El espacio Para pensar Para ser Libre Y rebelde No hay mucho Y fíjate Que es así Inclusive Desde el punto de vista De la educación El término rebelde Es visto De una manera despectiva Es muy rebelde O sea Es como que No se puede contar Con él Como que No se amolda Y ahí también Un poquito Se puede parecer A Randa A los personajes Randianos Un poquito Se puede parecer Entonces Creo que ahí va También un poquito De la importancia Del presente Que es lo que quería Preguntarte Cómo traer esto Que nos sirve Más allá del contexto histórico Qué sentido tiene ahora El presente Mira cuando A raíz de la pandemia Volví a leer Justamente La peste La peste Y Tiene mucha actualidad Siempre va a tener actualidad El tema De poder nosotros Entender Lo que es nuestra individualidad Y la rebeldía Inevitablemente Termina siendo En algún punto La materialización Ya sea intelectual O física De esa nuestra individualidad Yo estoy convencido Como Camus lo está De que nosotros No podemos Declararnos libres Sin al mismo tiempo Declararnos rebeldes En los términos Que él habla De la rebeldía Nosotros necesitamos Decir no Como necesitamos Decir sí Entonces para eso Necesitamos formar nosotros Nuestro criterio Y en algún punto Estructurar Nuestro pensamiento En algún punto Sobre todo En el mito de Sísifo Decía No necesitamos Ser unos iluminados Ni ser unos expertos En filosofía Para darnos cuenta De ciertas cosas Que son En algún punto Hasta de sentido común Parte de ese sentido común Es entender Que cada persona Es diferente Y que Cada persona Al ser diferente Pues En algún punto Tiene La misma importancia Que yo tengo Y ahí volvemos Otra vez A la importancia De la vida Creo yo Que no puede existir Y aquí comparto Un poco con Ran Un código Denominado ético Que no parta De la vida Como el bien máximo Y Camus La defiende En todo momento Mira Hablabas de la peste Y está este personaje Que uno de los principales De la peste Es el doctor Ryux Y el doctor Ryux Por ejemplo Cuando tiene que ir A atender a los enfermos Ahí Yo digo algo En la pandemia Lo pensaba No iba a atender Porque era su trabajo Porque estaba obligado Sino porque Él tomaba la decisión De que él podía Salvar una vida No era porque Le iban a descontar Sino iba De hecho Podría haber dicho No, no Hay una peste Y yo no salgo No Él asumía En pro de esa libertad Y de esa decisión Pero también La responsabilidad El asunto De cumplir Ese trabajo Y es al final Lo que A lo que se abre Porque de repente Si caemos En el error Si caemos En la tentación De ser 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 rebeldes En la Y no Seguir A nadie Que no está mal Que no hay gente Mala Podrá tenerlo Pero sin construir Una Una propia posición Nos quedaremos En una especie De nebulosa Ultralinilista Digamos Entonces yo creo que sí Que por ahí va La idea De la De la De la consolidación Y construcción De una rebeldía Que obviamente No es fácil Eso ya lo hemos dicho Por ejemplo Nos sobran Locales, mundiales Y demás Pero sí Pero sí necesaria Y ahí creo que Va Como venía El título de hoy O sea ¿Qué relación tiene Con la libertad? Viene primero La rebeldía La libertad Y después Llegamos a la libertad La libertad Primero Y luego la rebeldía Por eso te pones El ejemplo Del trabajador De Don Frey ¿No? Si podía Él quería Quería rebelarse Pero no tenía La libertad Digamos Las condiciones Para hacerlo Entonces al igual Que pasa con Sartre Y el Esencia Y el El ser Y la esencia ¿Qué será primero La libertad? La rebeldía O al revés O es un juego De huevo y gallina Yo te voy a ser Muy sincero Y en mi caso Creo que viene Primero la libertad De poder declararme Rebelde Ya Camilo tomaba De la otra manera Decía primero Uno toma conciencia De la rebeldía Uno dice no Y ahí recién Nace la libertad Se le abre la libertad Como un camino Yo creo que primero Uno necesita La libertad De poder decir no Que Ya En algún punto Podemos Casi paralelas Claro Casi paralelas Y en algún punto Podríamos hasta citarlo A Víctor Franco Es decir La verdadera libertad humana Es la capacidad O la posibilidad De Elegir Aunque sea limitado Cómo reaccionas Frente a la vida Ya Entonces Esta es la circunstancia Este es tu absurdo Estás en este momento Entonces ¿Qué haces aquí? ¿Cómo actúas? Esa es la libertad Uno toma conciencia De esa libertad Y se declara Inevitablemente rebelde Porque si no No termina De declararse El libre Desde mi punto de vista Y al declarar Rebelde Y en algún punto Esto es algo Tal vez muy personal Uno Se declara Hereje También Porque Camilo Decía en el hombre rebelde En algún punto El hombre rebelde El hombre libre Es aquel Que cae inevitablemente En la herejía En la herejía Del credo Entonces El hombre rebelde El hombre libre Va a ser en todo momento Un hombre Hereje Para todo Para toda religión Y eso fue algo Que a mí Me sacudió Y me hizo tambalear Mucho Sobre todo En las creencias Personales Que yo tengo Y llega Y llega a la conclusión De que Como también Camilo lo dice Después El declararse rebelde Y hereje No necesariamente Es negar a Dios Es negar La predeterminación Que te dicen Que Dios Trae consigo Como la parte final Del extranjero Cuando está hablando Con el cura Al final Antes de que lo ejecuten Le dicen No Este hombre Estaba lleno de verdades Pero había más verdades En un cabello de mujer Que en él Porque básicamente Es eso Esa predeterminación Que en realidad Es la predeterminación Del sentido Porque dice ¿Qué sentido Tendría la vida? Que en algún punto Es la determinación Que Dios le da Que el hombre Le da a Dios Porque en ningún momento Apareció a Dios Para decirnos Mira esto es así Dios Parece Según muchos Que puede O no estar allá O aquí Pero no se presenta Para decirte Mira esto es así 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 Es el ser humano El que te dice Esto es así 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 Tienes que cumplir Porque si no Eres un hereje Entonces ahí uno Elige ser un hereje Elige revelarse Frente a esas órdenes Y decirle Hasta aquí no más No Soy libre Y esa libertad Acarrea Y trae consigo Inevitablemente Consecuencias políticas Que creo que son Y que van de la mano Con el liberalismo No sé ¿Cómo lo plantearías vos? Es que ahí Creo que Básicamente Se da una consecuencia Y una relación No buscada Casi No digamos azar Ni coincidencia Sino una Una relación No buscada Porque fíjate Como esas cosas Son compatibles Con nuestro ideario O sea La idea de que nadie Nos imponga una forma De vida No voy a usar la frase De Bernadette Lynch Porque ya está ultra Ultra quemada Pero básicamente Es eso La idea de que Cada quien puede ser libre Y responsable Por su destino Y demás Ahora Termina siendo Un poquito paradójico Pero no paradójico Pero sí termina siendo Llamativo Que por ejemplo Cuando Camino Piensa que le pasa Lo que le ocurre Por la segunda guerra mundial Y lo cuenta En el verano Cuando quería irse Ya a embarcar Por el mundo Y demás Dije No, no O sea Ya estaba yéndome Pero tocaron las puertas Del infierno Dice que era La segunda guerra mundial No me fui Entonces Usé esa libertad Para no irme Pero para Para hacer todo Lo que contabas Hace rato Entonces a veces También Hay No sé si lo condiciona En esa libertad Pero como que Esas circunstancias También le dicen Le toca la puerta Para usar el término De Camino De lo que debemos A veces hacer O sea Sí Nadie me perseguirá Por no ir a Pelear en la segunda guerra mundial Por no abrir Ese periódico clandestino Y demás Pero Ahora una parte De bien Que siente que debe Seguir un cierto camino Claro Es parte de decir No Justamente O sea Yo digo no Y tengo que reaccionar Tengo que actuar En consecuencia De decir no Claro Claro Si niego Si quiero negar Que una Tiranía Sea lo mejor Entonces tengo que actuar En consecuencia Combatiendo esa tiranía De alguna forma No necesariamente Te van a O sea Estás obligado A ir al frente Claro Exacto Vos verás la forma En la cual combates A ese totalitarismo Que le estás diciendo Que no Frente al cual Te estás revelando Aún así El acto de rebeldía Sea mínimo Y hasta tal vez Inofensivo Pero termina siendo En última instancia Un acto de rebeldía Un acto de decir Yo soy libre Frente a ustedes Y aquí lo declaro Y aquí lo declaro Sí Para no aclararnos mucho Porque está interesante Pero creo que el formato No lo permite seguir ahora Este tema que menciona muy bien La diferencia entre La rebelión Y la revolución Porque es muy tentador Todo el mundo dice No, revolución Revolución No solamente la revolución De izquierda No todo el mundo quiere Hacer revoluciones De todos lados Y que me critica Este asunto De la revolución No puedes hacer una revolución Total Porque el mundo No está en la nada No está flotando Entonces para una revolución Total tienes que empezar No dice de cero Pero sí desde los cimientos De algo Yo no puedo O sea, no puedo negar Todo lo que hay en derechos En libertades y demás Para crear algo nuevo Porque no puedo Hacer un tabo No, no lo dice Porque no puedo hacer un tabo En la raza De la existencia humana Para empezar de cero Entonces difícil sería La idea de una revolución total Sí Y en algún punto Hannah Arendt lo compara En su tratado Sobre la revolución Te dice A ver, mira La diferencia entre La revolución americana Y la revolución Francesa Es justamente Que la revolución americana No pretendió Ser tabula rasa De las cosas Sino vio Que es lo que realmente Nos servía A efectos de la libertad Individual del ser humano Y lo conservó La herencia De la ilustración Anglosajona Y en cambio La revolución francesa Que de un día A otro quisieron cortar Todo Sacaron cabezas Cortaron cabezas Y se quedaron sin cuerpo Y fíjate Que yo me estaba olvidando De ese tema de la guillotina Tiene un ensayo Que también se llama Reflexiones sobre la guillotina Y sobre la pena de muerte Bueno, no hablaremos de eso hoy Pero que también tiene que ver con eso Con qué sentido tiene Acabar con la vida de alguien Por más culpable que sea O por más mal que haya hecho Si eso iría en contra Justamente de esas condiciones morales De las que yo estaba Yo digo Voy a defender la vida La vida es el bien supremo Entonces no puedo yo Tomarme la libertad De acabar con la vida de alguien Por más asesino que sea Y eso es lo que pasa Con el extranjero Básicamente hecho novela No sé Creo que nos hemos pasado Pero creo que ha sido interesante Hay que repetirla más larga No sé si alguien quiere O quiere cerrar otra vez con algo No, es más que cerrar con algo Dada la modalidad del evento Es necesario que nosotros Podamos trasladar una pregunta a ellos Y voy a aprovechar De copiar tu pregunta Y preguntarle al público Qué es Lo que ellos creen Que está primero Uno es primero libre Y se declara rebelde Uno se declara rebelde Y en consecuencia es libre Quien quiera contestarla Es libre No, no El laberinto Con Andrés Canseco